¡No te muevas desde la pantalla de América! Hoy estamos de fiesta, en vivo, en exclusivo. Hoy, Floplinia para festejar nuestro primer año al aire. Y para recibirla, nuestro anfitrión, el multipatético, Fer Fer Fer, Tente. ¡Feliz! ¡Abrilá! ¡Feliz! Ese gozo periódico tiene puesta, quiere partidos. Sí, 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 sí. Ahí está, de repente. ¡Dale, dale, dale, dale! Va y viene, va y viene, va y viene, te vas a meter ahora, sí, porque estamos de fiesta, feliz, cumpleaños, claro, ahí está. Muy buenas noches, bienvenidos a Noche al Dente, un programa hecho con... ¡Amor! Y esto dice así, y... ¡Que lo cumpla, Fer! ¡No te escucho! ¡Que lo cumpla, Feliz! ¡Que lo cumpla, Noche al Dente, que lo cumpla, Feliz! Todo hecho con amor, con trabajo y pasión, todo es pura alegría, todo es gracias a vos. Vino medio país, falta la livenil, si seguimos a este ritmo, viene a Sabra Pina. ¡Feliz cumpleaños, Noche al Dente! ¡Chicos! ¡Un año cumple, siento que hace 15 años hacemos el programa, un año recién! ¡No, está saliendo el teléfono! ¡Otra vez! Todo el día, todo el día, todo el día el teléfono llamándome, felicitándome por el cumpleaños. Perdón, no, disculpa, hola. ¿Quién es? ¿Chiqui? ¿Qué? ¿Chiquitapia? ¿Qué chiqui? ¿Chiquitapia? ¿Cómo? No, yo llego, ya te dije hasta Batistuta, Crespo, no voy a ir a la selección. ¡Chiquita! ¡Chiquita! ¡Chiquita, alegrán! ¡Qué honor! ¡Qué bueno! ¡Ay, muchas gracias, estoy chocho, chiqui! Voy recién un año de programa, mirá, mirá si una vez llegó a un cuarto de todos los que va a vos con los almuerzos. ¿Te imaginás? ¡Les he dado mi vida! ¡Ya a esta altura extraña siento que le di la vida a esto! Imagínate vos, no sé cómo hacés, es una locura. No te chives que te robé la invitada, no es que te la robé, bueno, qué sé yo, martes es antes que sábado o domingo. Es una cosa así. No, es que tengo flor de invitada. No te pongas celosa, vos sos la única rosa del mundo, de la televisión, de todo, no seas celosa. No, en exclusivo viene hoy acá. ¡Primera vez, va a hablar de todo! ¿Quién es? ¡Todo! ¿Quién será? ¿De todo? Sí. Sí. Le voy a preguntar por él, sí. Ah. Le voy a preguntar todo como hace vos, pero ¿sabés qué, chiqui? Presenta tema, lo acaba de sacar ahora, va a cantar acá en vivo, podés creerse una locura. Sí. No, no le voy a preguntar si las joyas se las ganó con honra, chiqui, no. No. Tampoco le voy a decir si está muy politizado. No, dejala tranquila, qué sé yo, ya está, eso. ¿Qué fue? Aparte, yo te quiero hacer una pregunta a vos, chiquita. Cuidado. ¿Qué le vas a preguntar, Fernando? Ay, ay, se acomoda. ¿Es verdad eso que dijiste, picarona? ¿Que Luismi se te hizo el picante y te besó? ¿Qué? Pa, pa, no, no, así, no, así no, chiqui, no, no. Carajo mierda y me cortó, me dijo. ¡Gruzo, querido! Sí, ¿quién se pone al dente? Buen noche. Pero claro que me vuelvo recontra loco. Ella es actriz bailarina. Datío comparte al que dirán y hoy la rompe como cantante. Se pone al dente la genial Flor Viña. ¡Abelante! ¡Tacá, tacá, tacá! ¡Tacá, tacá, tacá! ¡Tacá, tacá, tacá! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Un aplauso, por favor! ¡Qué linda que está! Me sorprendiste con la garra, te la sumaste recién. Me clavaste un touch. Me agarró la lluvia, la tengo en paquera, señora. Está divino el pelo. ¿Podemos desfilar un poquito? Vamos a rompernos dos, poner el cuerpo, que somos muy físicos nosotros. Cinco, seis, cinco, seis, subime el piano. Uno, uno, dos, tres, yo. ¡Qué haces, Flor! Gracias por estar acá. Gracias a vos, te voy a confesar algo que me estaba diciendo el Pampa, uno de los productores de acá. ¿No sabés qué lindo tener una cabeza como Fer, que nos motiva a todos? Me acabo, muchas gracias, gracias, chicos. Después a fin de mes les llega el depósito. Está cortito, pero algo va a llegar. No es normal que hablen así también de... No, lo que no es normal, vos creo que sos la invitada que más vino a Noche al Dente. Creo que venís rankeando. Sí, cada vez. Es que estás presentando muchas canciones, cada una es más linda que la otra. Te ha pasado de todo en el medio, Florcita. Me ha pasado de todo. Por eso te agradezco mucho también que hayas elegido venir acá. Me parece que la otra vez cuando vine vos me dijiste que la gente acá se separaba después del programa. No, Fer, no. Tampoco para que me tires de esta tierra encima, no vas a creer. Por eso, Lali no viene más ahora, olvidaste. Lali, ahora que está acá. Sí, somos como Colonia. Viste que dice que las parejas que van a Colonia se separan. Los que vienen a Noche al Dente. Ya te digo que tengo una lista grande. He roto muchas parejas. Mirá. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, ¿por qué? Bueno, por ahí después vuelven las parejas. No sé. ¿Vos seguís soltero? Yo sigo soltero. Ahí está, mirá. Este es el programa. Y hoy sacaste tema. Hoy, recién antes de venir. Recién sacando. Lo escuché viniendo. Espectacular. Me anoté unas frases también porque está buenísimo. Y el video es divino. No, el video lo grabamos en el sur cuenta mucho como del proceso personal, tanto mío y de mis amigos, porque como vos decís, me pasó de todo. Pasó de todo. Y bueno, estaba yo un poquitito mal en ese momento, pero dijimos, vamos a escribir una canción en vez del dolor desde la superación. La Wonder Woman. Y tus historias también que subís. No, te vi todo. Y te vi todo. Estoy chocho. Estoy re contento. Vamos a hablar de todo. Vamos a escuchar la flor. Por favor, siempre es un placer tener acá. ¿Puedes presentar a tu guitarrista? ¿Querés presentarlo? Por favor. Sí, él es mi socio, mi amigo. Él está con los ratones, con David, con todos. El señor Tabito Lozano. Venga, Tabito, venido. Tú estás. Ahí te vamos. Te acomodás tranquilo. Te vas acomodando acá. Y las chicas también. Te van a hacer acá coros. Y Chichu y Ebe que la rompen con todas. Me tocaron ahí el camarín. Se aprendieron. Sí, agarra lo que quieras. Yo te acabo. ¿Y me agarró este? Contame mientras tomás agua y no te dejo ni hidratarte. Sí. De Puedo Solita, que es este tema hermoso que acá no las quiero tapar, chicas. Que acaba de sacar hoy, bueno, me decías, nació en este verano en el sur. Sí. Bueno, la verdad es que sí. ¿Es post-separación? Es post-separación. Post-separación, claro. Momento. Que todos estamos ahí medio dolidos, ¿no? Porque el otro sea nada. Yo puedo hablar muy bien de Luchito, que justo vinimos acá al programa. Exacto. Y gracias a vos nos separamos. No, mentira. No. Tremendo. Un programa hecho con... Amor. No, y no quería que sea una canción de despecho. Ni de culpa hacia el otro, sino como, bueno, al fin y al cabo uno es el responsable de salir adelante. Y aunque, nada, estás despidiendo un amor que te duele porque fue lindo y fue bueno, como saber que vas a poder. Y también quería que sea una canción de decretar cosas lindas, ¿viste? Como que... De conectarte con eso. Sí, que la palabra tiene mucho poder, entonces es como que la canción dice, este capítulo de vida se llama mi turno y te lleva a decir, la voy a romper. Primera vez en vivo en Noche al Dente. Nos damos el lujo de tener a Flor Viña con nosotros. Puedo solita. Dale. Estoy nerviosa en la conferencia. Vamos a tranquilizar un poquito el alma. Esta canción que les voy a cantar es la primera vez que la canto en vivo. Estoy muy nerviosa, señora. Así que, acompáñenme. ¡Mermosa! Dice. Que puedo solita. Tú me enseñaste a duras penas. Que puedo sola. Que si soy fuerte, transformo en gloria lo que es derrota. Seco mis lágrimas y sigo con que esté rota. Y puedo solita. Aunque el fantasma de tu beso me persiga. Aunque las noches sean pesadas sin tus caricias. Yo te amé tanto que abandoné toda mi vida. Esto es Puedo Solita, una canción para ponerse fuerte sobre el dolor y decirnos a nosotros mismos que podemos. El tiempo no es el que cura, soy yo la que elige curar. Me crecer, aunque cueste perderte, mi amado, tengo que aprender a soltar el pasado. Este capítulo de vida se llama a mi turno, soy la autora del presente. Mi mejor futuro, soy la llave que cambia. Hablan con los oscuros, soy las alas del fénix. ¡Como! ¡Como! Rompo el cojuro que me hiciste amor, rompo cadenas de trauma de error. Muere el dolor, nace un azor. Paso la lluvia, un brillo en mi sol. Me dice que puedo solita. Tú me enseñaste a duras penas que puedo solar. Que si soy fuerte, transformo en gloria lo que se rota. Seco mis lágrimas y sigo, ya no estoy rota. ¡Bravo! ¡Te quiero abrazar! ¡Muy bien! Muchas gracias por haber efectivo hacerlo acá en vivo. Tengo mucho pánico de cantar en vivo. Es muy difícil cantar. ¿Para qué te quiere sacar una pelucita del coche? Acá me lo quieras. Me parece que la tengo que hacer de nuevo al final y ya me sumo con vos. Hacemos ya quiroco porque ya me dicen que la está rompiendo en redes las visualizaciones y todo desde que la subiste. Así que nada. Gracias. Es muy difícil. Cantar en vivo es como... Perdón, gracias, maestro. Te estamos echando por el costadito. ¡Hola! Muchas gracias. Se estaba yendo así. Un groso total. Viste, cuando uno canta en vivo, la voz te botonea todo. Los nervios, la emoción. Sí, no. Aparte yo quería venir porque sé que vos sos un rey y haces sentir cómoda cualquiera. Las chicas también vinieron al camarín ahí a darme motivación. Pero sí es cierto que es una canción que en su momento me dijeron, che, pero salgamos con algo más comercial, una cumbia. Le digo, te juro que quiero dar este mensaje porque es lo que me pasa, ¿viste? Como que a veces uno está... Ay, no quería llorar, no quiero llorar, no quiero llorar. Igual. Eso es lo que me pasa un poco. Como que no quiero que me coma el drama de ciertas cosas que viví, que no tiene todo que ver con la separación. Quiero eso como decir, puedo sola y va a estar todo bien. Y viste que a veces como que te come un poco el drama y la cabeza y vas para atrás. Y yo no, quiero decir, este capítulo de vida es mi turno y yo soy la autora de mi presente y de todo lo que venga. Entonces, escribir un poco de ese lado, me considero el pianito de atrás. Ah, va a estar siempre. Este es nuestro sello registrado. Pero por ahí me tiene más sensible que cualquier otro tema porque es muy verdadero lo que dice la canción. Vení, sentémonos, ven que te libero de esto. ¿Saben qué? Bienvenida oficialmente, Flor Línea. ¡Vamos! Este te lo doy. ¡Feliz cumpleaños, doctor Lente! Yo también, que me quiero sentar. No, no me siento. Ahí, tenés. Ayer estuvo Ritosa y quedó caliente, caliente, caliente. Che, Flor, recién, bueno, te quise dar un aire para respirar juntos, pero me quedé pensando mucho en lo que decías. Hay gente, evidentemente vos sos de esas, que les cuesta estar triste y tira para adelante. ¿Cómo la llevas? Te vi haciendo unos abdominales rarísimos también para salir en tus redes, para salir adelante. Yo creo que tampoco hay que caretear la vulnerabilidad. Todos somos vulnerables y está bueno, pero me parece que tampoco romantizar el drama, ¿viste? A veces uno se queda en el drama y el drama te atrapa. Si vos te tirás en la cama, te re atrapa. Sí. Y yo pasé un enero medio furioso, había muchas falsas noticias, se decía cualquier cosa. ¿Vos te separaste en enero? Yo me separé en enero. Sí. Y muy típico, ¿viste? Que estabas viviendo tu mejor momento laboral, que justo nos estaba yendo muy bien en la música. ¿Estaban trabajando juntos ahí en enero o no? No, no, ahí estaba en la temporada. Y justo también llegó lo del jurado, que Marcelo me llamó para hacer eso. Entonces, realmente era un momento muy lindo laboral, pero me estaban pasando muchas cosas personales, además de la separación con Lu, que nada, era como el momento de salir adelante y no dejarte tomar por lo que te estaba pasando. Y por ahí eso nadie lo sabía. Porque ahí no lo habían anunciado. No lo habíamos anunciado, pero bueno, fuera de lo que es la separación con Lu, que obviamente duele como cualquier separación de alguien que amás mucho, me estaban pasando muchas cosas, Fer. ¿Por dónde? Como que la vida dijo todo junto. ¿Por dónde, Flor? Y no, con familia. Vos sos muy chica, yo quiero recordar esto. Flor todavía no cumplió ni 30 años. Porque a veces uno, yo te digo, hoy me la anoté a propósito porque iba leyendo y leyendo, y decía en junio, ¿no? Por eso es que mía, cumple 30, y dije, recién 30. ¡Guau! ¿Qué más te estaba pasando? ¿Te quiero sacar una pelucita que tenés acá? Sí, tengo muchas pelucas. Nos cuidamos entre todos. Ya está. Nos cuidamos entre todos. ¿Qué más te estaba pasando? No, bueno, hay cosas que por ahí no las quiero traer a la tele para que no se... También creo mucho en eso, ¿viste? Que uno lo que predica, lo que contás, lo estás agrandando al final. Entonces, hay cosas que siempre me las guardo para mí. Pero, bueno, me pasaba que en sí toda la programación había como mucha falsa noticia, dando vuelta, de que yo había estado con Pepe. Después Pepe salió a decir que no. Con Pedro Alfonso. Con Pedro Alfonso. Paula también salió a decir que no. Justo me estaba separando. Y también pasaban estas cosas que te cuento con mi familia, de salud y todo. Y justo a la vez, en un momento laboral, yo me quería bajar de todo, de la gira, del jurado. Y, bueno, nada. ¿Llegaste a pensarlo realmente? ¿Cómo decir, che, pongo una pausa? Lo fantasié, pero enseguida dije, no, Flor, no te podés bajar. Laburás muchísimo para que pasen este tipo de cosas, que pasen los shows, que pase el jurado. También lo esperé toda la vida. Yo empecé de bailarina en el bailando. Entonces, como que creo que era una prueba de la vida. A ver si elegís el drama y la victimización o ser tipo súper poderosa. ¿Y qué te pasa con la gente que por ahí no desconfía, pero que subestima un poco esta manera de vivir? ¿Viste? Porque a veces se te ataca con esto de, ay, no, es un robot lo que dice. Nadie puede pensar así. Digo, cada uno puede pensar como quiere y cada uno elige vivir la vida como puede. ¿Pero cómo haces con eso? Porque, digo, se te ve siempre bastante templada y el enojo es parte del ser humano también. No, ojo, no, obvio. Yo creo igual que estamos en un momento que hay un montón de herramientas de autoconocimiento para que cada uno sea más consciente y elijas qué pensar, qué sentir y qué predicar. Hay a veces que te sale y hay a veces que no. Hay a veces que se te provoca y yo también he participado de muchos realities. Entonces, es normal mostrar diferentes emociones y que te pase de todo, equivocarte y no equivocarte. Pero si yo elijo vivir de esto, sé que voy a tener que ser cada vez más consciente del mensaje que doy. Sí, que das. ¿Entendés? Después puede pasar que llore con mi vieja o que con mis amigas diga, esta persona no me la banco. Necesito saber que puteas. Necesito saber que seas este hijo de puta, ¿qué dejo esto? Me quiero anotar en boxeo. Pero ¿no cansa un poco poder solita? Uy, me re cansa. Me pasa mucho. Yo le digo a mis amigas, como después de hacerme la Wonder Woman con la productora y todo esto que es autogestión, tengo ganas de que alguien me haga UPA. Entonces, ahí, bueno, nada, por eso fue un gran, gran amor Lucho. Y después decir, bueno, la vida me dio este momento re lindo, dos años hermosos. Y ahora también decir, bueno, y ahora yo tengo que poder solita porque está re lindo compartir la vida con alguien. Pero al fin y al cabo, uno tiene que saber que el poder lo tenés de estar solo, de bancarte la voz. Entonces, para mí es un gran aprendizaje poder estar sola y poder con todo sola. ¿Estás segura de esto que decís? Te digo porque te escucho y lo pienso yo también, ¿no? ¿Qué cosa? Yo que estoy soltero y toda la bola, me pongo charla de amigos. Dale. Porque está muy bien y uno vive, nace y muere solo y la vida es mucho más linda compartida. Con amigos, con pareja, no hay que forzarlo también. Y vos siempre vas para adelante, siempre estás gestionando, siempre estás trayendo. Imagino también que una cosa es hacer todo eso y a la noche tener a alguien que te está esperando o alguien con quien compartir. Es lindo. Que es distinto a volver a casa solita. Pero creo que también te ayuda a procesar, ¿viste? Dicen que uno aprende, aprende, aprende cuando estás en el afuera. Tipo, yo ahora me podés contar algo y yo lo puedo aprender. Y cuando estás solo, comprendés. Como que decís a lo que me dijo Fer. Claro, te baja la data, observás el día. Estoy meditando, que antes nunca lo hacías. Ah, mirá. Antes era como, bueno, comer en pareja, todo en pareja y ahora está bueno estar solo. Y aparte, estuviste mucho en pareja. Digo, también, porque tuviste relaciones largas. Sí, yo todo en pareja. Siempre, no hubiera, no hubiera, me acuerdo de eso. Claramente la canción es un consejo para mí, ¿no? Yo, y te escuché, anoté una, por eso miraba acá. Te amé tanto que abandoné toda mi vida. Eso, eso me parece una frazón. Eso, pero no es culpa del otro. No, 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 por eso. ¿Qué te pasa cuando te enamoras? ¿En qué se te va que sentís que abandonás? Es más fácil todo. Es más fácil darle consejos al otro. Es más fácil ayudar, o sea, hacer todo por el otro que ponerte vos en primera persona. Y a mí me pasa que el sueño que yo tengo con la música demanda mucha energía, muchas clases, muchos ensayos, mucha inversión también de dinero. Y esto que te digo, a veces, por ejemplo, yo ahora me duermo editando todos los videos. El videoclip que vieron lo dirigió y lo editó Yalita con Rama, con sus amigos. Y estamos todo el día, pero si no lo hacemos ahora, ¿cuándo vamos a hacer? Y aparte justo hay un montón de gente soñando lo mismo, entonces tenés que merecerte el sueño y trabajar 24-7. Merecerte lo merecés, eso está clarísimo. Y hace dos días creo que fue que compartiste un video, porque también está eso tuyo, que es muy particular. Porque por un lado te revancás, muy estoica cuando te pegan y la exposición. Pero hay otro lado que a mí me llama mucho la atención, que es como tu vínculo con tus fans, con tus seguidores. Que es como que cualquier otra persona en tu lugar decidiría no compartir lo que le pasa para sus seguidores, porque sabe que aparte de esos seguidores está la gente que va a venir a atacarla. Pero vos te la revancás. Hace dos días subiste un video llorando que tus fans se preocupan, te acompaña. ¿Por qué lo haces, Flor? Porque me cansé que cuenten las cosas de cualquier forma, ¿viste? Por ahí de repente prendés un programa o ves un titular falso. Hay mucha información falsa porque también la vida de diferentes figuras públicas empieza a ser un negocio para otros. Obvio. Y tal vez no está hecho con maldad, sino con inconsciencia. Entra en una fórmula, ¿viste? Y a la gente le buscan un titular para que la gente entre en la noticia. Entonces, de repente dice, Fer Lina dijo que Fer Dente es un nabo, ¿viste? Entonces, no. Eh, pará un poco, pero no vamos a la mano. Yo prefiero subir y decir, no, yo digo que tengo opiniones diferentes con Fer. Que le vi el nabo. No, mentira. Claro. Y poder contarlo a mi forma. Y en este caso a mí me había pasado que, bueno, que sí, por ahí me tocó un enero y un febrero a puro llanto. Y dije, y mi psicóloga me dijo, ¿por qué no lo grabás para verlo vos misma cuando estés bien? Es decir, mirá cómo estaba y cómo estoy. Cuando estaba en las malas. Mirá lo que decía. O también escribir el sentimiento que te está pasando. Yo le llamo caca emocional a eso tipo. Me gusta. Tipo tirar todo lo que te está pasando. Medio constelaciones también. Y después verlo cuando ya estás sano, ¿no? Y me gustó. Fue una idea del equipo de Yarita también. Dijimos, hagamos un blog con todo lo que está pasando. Y ahí en un momento también que me estoy sacando las extensiones. Lo vi. Estamos como, y documentamos un montón de cosas del proceso real y elegimos qué compartir y qué guardar. Hay cosas que no las vamos a guardar para siempre. ¿Por qué hay cosas que no compartís? O no, Flor, porque eso es lo que también pasa cuando la gente comparte algo. La sensación es que, ay, comparte todo. Todo, no, no. Hay muchas cosas que no. No, se elige y también me pasa eso que te cuento, ¿viste? A veces, por ejemplo, el otro día salí de mi casa y había una cámara esperando. Y yo les expliqué de buena forma que no quería que filmen mi casa y que estaba pasando un mal momento. Y que, por favor, no hagamos una nota en ese momento. Y me tocaron dos personas increíbles que me dijeron, ok, está bien. Y hicimos la nota después otro día, que no se vea mi casa y de una buena forma. Pero la verdad que hay un montón de gente que sí, que filma tu casa y se aprovecha de ese momento que no lo estás pasando bien. Y les divierte por ahí eso mostrar cuando estás angustiado o estás enojado. Y, bueno, nada, esa parte es como, es la parte difícil de esto. Sí, sí. Prefiero como... Las famosas reglas del juego, ¿viste? Documentarlo yo y ponerle una voz en off con lo que quiero predicar en vez de que me lo arrebaten o ver en un programa. Pero, ¿qué están diciendo que dije yo que eso no lo dije, viste? ¿No te querés agarrar el teléfono en ese momento? Sí, no ha pasado. Una vez paparazzi subió cualquier cosa y yo estaba ahí, tipo, diciendo... Te tengo grabado diciendo que es mentira. Y, bueno, nada, eso nunca lo subí porque al final avisaron que era mentira y todo bien, pero pasan muchas cosas. Tengo un juego muy lindo para que hagamos juntos. Se llama ¿Puedo solita o pido ayuda? Pero te da las paletas y por supuesto está auspiciado por Leiva Joyas que compra tus objetos de valor. Si tenés oro, joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dudes en acercarte a su salón ubicado en Avenida Corrientes 2819. Pagan hasta 75.000 pesos el gramo de oro. Leiva Joyas, 50 años brindando seguridad y confianza. A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más. Muy bien, este juego es así. Yo tengo una pregunta y vos tenés que elegir con una de esas dos paletas. Si podés solita o pedís ayuda. La primera situación es, ¿estás llegando tarde un ensayo y pinchás una goma? Literal. ¿Qué? Primero, no sé manejar todavía. ¿En serio? Pido ayuda. Pido ayuda de una. Yo creo que mucho hay que invertir en lo que uno es pasional. A mí no me divierte para nada el tránsito, entonces me voy a todos lados en bici, que también podría pinchar una goma para qué pienso. Te quiero ver, feliz ayuda. O tipo, dejo una parte, se paro una parte de mi sueldo para ir en Uber, en cada... Sí, un beso a todas las marcas, si quieren... Sí, sí, sí. Segunda, sale cita de último momento. Ay, que ahora deben arrancar toda la etapa de cita, ya vamos a hablar de eso. Qué espanto, qué espanto. Y hay que depilarse cualquier parte, no voy a decir la jerosía que me pusieron acá. Autodepilación o pido ayuda. ¿Pido ayuda o puedo solita? Puedo salir. Puedo salir, muy bien. La famosa chileteada. Próxima. ¿Preparás una cena romántica? ¿Por quién la toman, esta chica? Pero se quema la comida. Uy, me repasaría, me repasaría. ¿Sería más pido delivery? No, sí, pido ayuda, pido delivery. Ya está, ya está. Hay que comer. Me encanta. Picadente. No, esta te la voy a guardar un ratito. Chateás con uno que está buenísimo, pero no habla una palabra de castellano. Uh, no, pido ayuda, pero no, yo soy una bruta. Al lado. Próxima. Hacés la compra mensual del supermercado y tenés que llevar todas las bolsas. No, ahí puedo salir. ¿De las recargar? Sí, sí, sí. Puedes llevar mis cosas y los chicos me dicen, ¿te puedo llevar ayuda? No, 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 como que me gusta esa, me gusta el papel de la Wonder Woman. Yo puedo, yo puedo, yo puedo. Sí, tengo que bajar un poco un cambio con eso. Me gusta, me gusta. Esta es picantona, esta gente es bravísima. Ay, ay, ay. Y con un año ya entraron en confianza. Sí, sí. Te enamoras de alguien que tiene hijos, cuac, y los pibes arman una pijamada, son 20. No, pero yo soy la que arma las pijamadas. ¿De los pibes? No, estás loca vos, eso es un delito. ¡Odio las pijamadas! No, abro las pijamadas. Si algún día tengo hijos que quede grabado esto, nadie va a venir a dormir a casa, ¿me escuchaste? Uf, hacen las mejores cosas. ¿Te puedo solita? ¿Puedes solita? ¿Y las dos cosas? No, yo en casa tengo unos almohadones gigantes, soy de armar pijamadas y bueno, cuando estábamos con Lu también... Armaban ahí. Ay, mirá, me vuelvo loco. Llegás pasada de copas una noche y tenés que subir la escalera de tu casa. Y mucha opción no te queda. No, puedo salir. Aunque me rompa toda, puedo solita. Me encanta. ¿Tengo más? A ver, para qué... Para promocionar el tema también. Puedo salir. Ah, queda una, me queda una. Esta me interesa, esta parte de Flor Viña. A ver. Se quemó la lamparita de la cocina. Se quemó la lamparita de la cocina. ¿Algo solita o pido ayuda? La recontra cambio y ¿sabe qué hago, señora? La pinto con aerosol. Las lámparas de mi casa están todas pintadas con aerosol. ¿Por qué? Porque mi casa es viejita y está reconstruida. Entonces, le encontré el guiño que la pinto de rojo, otra de amarillo y queda hondera y no te das cuenta que está media rota, ¿entendés? Ah, mirá. Es una hondera. Pero la podés comprar de color directamente, Flor. Eh, tiene pasos de color. Tiene otra cosa. Es artesanal. Es artesanal. Te juro. Me encanta. Vamos a ir al disco de la vida de Flor que está auspiciado. ¿Crees la máxima eficacia para eliminar piojos y liendres? Andalo seguro. Zona Libre te presenta Zona Libre Kit instantánea. Los dos productos más exitosos del mercado. Ahora juntos. Zona Libre Kit elimina, repele y evita el recontagio de piojos y liendres. Ya los conocés. El rojo los elimina en una sola aplicación y como actúa física y no químicamente, es 100% seguro y podés utilizarlo tantas veces como quieras. Con el azul, los piojos ni se acercan. Una sola aplicación diaria evita el contagio y además no daña el pelo. Como siempre encontrás, Zona Libre en todas las farmacias de Uruguay. Muy bien. En el día de hoy nuestra invitada ha elegido tres canciones que son dedicadas a tres personas o a tres momentos de su vida. Así que, Juan Piquerido, señor director, primer tema, por favor. ¡Qué chimba de vida! ¡Esa! ¡Sí! ¡Qué dimos! ¡Qué chimba de vida! ¡Qué chimba de vida! De Karol G. ¿A qué persona va dedicada este primer tema de tres? Y este es para todos mis amigos. Este con Yari, acá, que la estoy nombrando mucho, fue mi productora y es mi amiga. Hay muchos momentos de laburo, pero hay muchos momentos de confesión. Y yo le digo a ella, y me gusta mucho, porque se lo digo a ella y también se lo digo a otras amigas en particular, amiga potenciadora, ¿viste? Como esa amiga que te sabe escuchar y no te da como, ¡ay, bueno, vamos a victimizarnos juntas! Es como, no, casi que es mi coaching, ¿viste? Como, vamos a entrenar. Y entrenábamos con esta canción. Estábamos ahí transformando un poco lo que me estaba pasando. Y lo que me gusta mucho de Karol G. en esta canción es que ella decreta lo lindo que está pasando en su vida. Y yo creo mucho en eso, Fer, ¿viste? Como que uno tiene que elegir las palabras con las que se expresa o la música que escuchás, porque al fin y al cabo es lo que le estás dando a tu subconsciente y para mí es lo que va creando tu vida. Entonces, qué chimba vida. ¿Sos media tribu? Media tribu. ¿Dormís sola o dormís mucho? Te hago mucho como que estás siempre con amigos. Me gusta mucho estar con amigos. Sí. Me gusta mucho, tengo amigos de hace 15 años, otros de hace 9 y otros que los voy conociendo por el proyecto. Y es esto que te cuento, por ahí me cuesta más estar sola y me gusta mucho estar con amigos, con familia. Soy muy familiar. Y desde que llegó la popularidad y la fama y el reconocimiento, ¿cómo lo llevaste? ¿Sabés que nunca tuve amigos del campeón? No se me acerca mucho esa gente. O sea, la gente que se me acerca es muy sensible o muy que está en la misma. Me pasa mucho que también al haber mucha autogestión, ¿viste? Tenía un profe que siempre decía, está la conversión del dinero, decir, bueno, che, trabajamos juntos, todo y otro. Y está también el intercambio artístico. Y me pasa de conocer gente muy piolada de esa forma, ¿viste? Ayer hicimos una producción en un terreno baldío y Andy, que era la dueña de ese lugar, me decía, bueno, yo te presto. Vos hiciste fotos ahí. Claro, en carbón. En el estudio carbón, sí. Te mandamos un beso, sí, carbón. Y Andy me decía, bueno, yo te ayudo en esto, te presto la locación y vos por ahí después me ayudás en otra cosa. Yo hago unos aritos, todo y listo, yo te hago de modelo en tu producción y vos me prestás tu locación. Y te vas conociendo gente mucho más copada, que por ahí si le decís, che, ¿cuánto sale la locación? Sí, 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 totalmente. Y estoy conociendo gente repiola. Me encanta. Próximo tema. A ver, a ver, a ver, para que me geste. ¡Ah! Claro que sí. La reina. La reina. Hoy te escuchaba diciendo, me crié con Miley Cyrus y Hannah Montana. Y lo voy a hacer así. Yo la amo mucho, Hannah Montana. ¿A quién le dedicas este tema, Flor? Y este tema me lo dedicaría a mí misma. Sí. Bueno, esto que decía, que es verdad, que yo me crié mucho viendo Hannah Montana y Canal A, porque a mi hermano le gustaba Canal A, y me decía, no podés ver esto. Y me lo cambiaba siempre. Muy buena la mezcla. Y bueno, Hannah Montana, para quien no la veía, tenía esta cosa de alter ego, ¿viste? Que me pongo la peluca y juego a la Rockstar, pero después me la saco la peluca y tengo un montón de cosas que arreglar de mi vida y tengo mi mejor amiga que me banca en esto. Y yo a veces necesito como esa disociación, ¿viste? Es más, una vez le dije a mi amigo, que es mi socio, le digo, amigo, necesito que, vamos, que, ay, me muere esa foto. No, 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 la tenía, chicos. No, 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 la tenía todo por todos lados. Ni yo la tengo en la foto, ¿viste? Me muero. Como disociar, creo que está bueno el juego para todos de un alter ego, ¿no? Sí. Bueno, esta es mi imagen súper poderosa y juego a hacer un Rockstar y me pinto y todo y después salgo de ahí, me corro y me permito todo a mi lado humano y a ver qué me pasa. Y ahora, ¿quién está acá? ¿Hannah Montana o más? Ay, hay una mezcla. No me visto así, me juego, me pongo la gorrita, todo, como para que se me vaya la vergüenza, y por ahí después me cruzás el chino y dices, soy un asco. En realidad Me pasa mucho Me dicen ¿Vos sos o no sos? Sos una prima lejana Te dijeron que sos muy parecida A Flor Piña Porque estás hecha percha Pero Genial O sea Sos con la versión Hecha conch Pero muy bien Si te arreglaras Un poquito ¿Vos sos Flor Piña? Claro Flor Piña Claro Tenían la piña Sí, sí, sí Flor Mirra me hizo Un amigo también Está muy bien Está muy bien Y dedicada para vos Te podés comprar las flores Podés todo 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 a vos misma Sí, sí, sí Estás empoderadísima Flor de mujer Estoy queriendo poderarme En realidad No te voy a mentir Estoy intentándolo Pero sí Creo que es una decisión de uno Y a ver Si repasamos para atrás la historia Siempre no viera Y demás Sí ¿Qué pensás De lo próximo Que te depare la vida? ¿Estás con ganas de enamorarte? ¿Estás con ganas De estar soltera un rato? ¿Que sea lo que Dios quiera? ¿Por dónde viene? No te voy a mentir Porque la respuesta más casera Sería No, estoy re bien sola No quiero conocer a nadie O sea que eres un novio No, no quiero un novio No quiero un novio No quiero un novio Porque sé que tengo que ver Un montón de cosas de mi vida Pero Me gusta mucho el amor Sí, la diferencia O sea me gusta el amor Pero no me gustaría Tener baja la vara ¿Viste? Y abrirle la puerta A cualquier boludo No, eso pasa Pero viste que aparte Cuando uno sale Recién me decías Uno aprende Después comprende Me imagino que también El proceso Siempre el proceso Puedo una separación O uno le baja una data No del otro De uno ¿Viste? ¿A qué le prestarías atención Para la próxima relación? A no repetir qué Uh, tremendo Primero decir que O sea que mi ex Sejó la vara muy alta Aparte tuviste una muy buena relación Claro, tuviste una muy buena relación Me prestó un libro Sí Que le prestó un muchacho a él A ella Que hablaba de sacarse Los viejos disfraces Y los viejos discursos ¿Viste? Porque a veces uno en automático Sigue repitiendo Sí, sí No te das cuenta Yo la tengo re clara Que soy así Soy asá Y de repente Decís Che, pero soy así O soy asá O ya soy diferente Entonces creo que tengo que ver Un montón de cosas Antes de escuchar la vida de otros Y decirme caso con vos ¿Sos de esas que cuando estás soltera Dices no, mi próxima pareja Relación abierta Rey Después se enamora O ni siquiera soltera No No, no, no Sé que ahora Espero por lo menos Hasta mi cumpleaños Está recontra libre Mirá que quedó grabado Guarda el tweet Estaría bueno Guarda el tweet Claro Estaría bueno más tiempo Pero tengo ventas Tres meses Tres meses En diciembre La tenemos de nuevo acá Estaría presentando Tema y novio Te amo Te amo No, no Estaría muy bueno Que no me case por todo el año Estaría muy bueno Pero creo que pareja abierta No sé Y en este mundo en el que vivimos Que creo que cada vez está más evolucionado Deconstruido Pero que sigue siendo por supuesto Un mundo machista No es lo mismo un hombre Que va para adelante Y que puede todo solo Y que lo hace Que una mujer ¿Te pasa? Que los hombres se te acuican Digo, porque hay que estar Al lado de una persona Sea el género que sea Pero siento que los hombres Por ahí se pueden Todavía alguno ¿Y para atrás? ¿Decís? ¿Lo sentís o no? Y hay de todo ¿Viste? Pero no sé ¿Qué sé yo? Hay de todo Pero no estás dispuesta Por ahí ahora no estoy tan dispuesta Pero sí No me pasa que los hombres Tienen miedo ¿Viste? Al contrario Como que siento que a veces Se pasan de nabos también Como en alardear un poco A mí me interesa ¿Cómo? Me parece que no estoy por ahí Ahora tan Para estar con alguien del medio Ponele Porque me parece que Me gustaría conocer otros perfiles ¿Viste? Bueno Por ahí Hagámosle el identiquí Sí Podemos jugar Por ejemplo ¿Tengo la virome? A ver por favor Dame la virome Dame virome Porque estoy muy chiche Gellof desde ayer ¿De cita? No, pero podemos hacer Un trabajo conjunto Le dejé por ahí Dame el fibro Dame el fibro Sí No lo perdamos Ese personaje Me encantó Yo pienso cuál El de chiche Yo aparte vengo acá Que no hay nada Pero tengo A Flor Viña ¿Yo te acompaño? Vos quedate Yo pienso Sí, sí, sí Si tenemos que poner cualidades Cualidades Edad ¿Más cuánto? Y no Más cerquita Viste Tipo hasta 38 voy Más vieja ¿Mínimo? Buena edad ¿Mínimo? Sí Mínimo no imponible 25 para mí 25 Te voy a meter 25 Mínimo 25 Máximo 35 Bien Tenemos 10 años Bien, perfecto Bien Profesión Pensá Florencia Pensá, pensá 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 Sacalo, sacalo Actor Afuera No, actor no Esta vez no ¿Cantante? No Afuera 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 Contador Te diría abogado Pero para que me ayude Con los contratos Pero me da que va a ser Medio forro Tipo burlando No, no seas preciosa Florencia Si vas con el prejuicio Estás al horno Hay abogados buenos Hay abogados buenos No sé Me encantaría para Yo no sé leer un contrato ¿Entendés? Me pueden Bien, abogado Un escribano Tenemos abogados Un escribano Vamos anotando todos Arquitecto Deportista Futbolista le tengo mucho prejuicio Mucho prejuicio Mucho prejuicio en esta chica Lo vuelo Iri Mucho prejuicio ¿Futbolina? No, productor no me gustaría Sabés a un productor Igual Yo te voy a decir ¿Alguno soltero? Yo siento que el productor Es un buen combo ¿Por qué? Voy a dar una teoría Porque el productor No se dedica Exclusivamente A lo que hacés vos Porque no hace algo artístico Pero está en el medio Y entiende Te revisa un contrato Te banca los horarios Un manager ¿Querés que me ponga? Yo quiero que me agarre yo Tipo Gloria Estefan Y Emilio Estefan Talía Tanto tiempo en la tele Que el productor Siento como que no Ya viste mucho O por ahí se me vienen Productores que no Estarían más de la vida Exactamente Se me viene el exagero Siento no Bueno, perfecto Lo dejamos Vamos a ver Chicos ya saben Yo creo que un escribano ¿Me da un torre El escribano igual? Ay sí Perdón Con todo respeto Un besito a todos Si el abuelo nos quiere escribir Escribanos Pero digo No se guarden Pero ¿Qué hace el escribano? Certifica ¿Es abogado el escribano también? El sello final ¿Es abogado el escribano también? Sí, es abogado Sí, sí Bueno, le mandamos Un besito a todos los escribanos Próximo tema Un lavado de cara Un lavado de cara La vida dedicada De Flor Viña Está auspiciado también Nuestra ropa Ah, que lo tengo aquí Bienvenido Qué lindo Bienvenido a Esquip Nuestra ropa Tiene el poder De mostrarle al mundo Quienes somos Y para mantenerla Como nueva Vala Cuido con Esquip Que limpia y cuida Las fibras Y los colores Lavado tras lavado Y ahora Con sus nuevas fórmulas Vas a poder darle Un extra power de cuidado Esquip Power Oxy Mantiene los blancos supremos Y Esquip Power Deluxe Mantiene los colores vibrantes Uses el que uses Esquip Cuida el poder de tu ropa No, dije lo que asusté No, dije lo que asusté Qué buena No, dije lo que asusté La catúbita de olores Finalmente eres tú Aunque no sea catuche de pedrero Todos los días quiero decirte te quiero La cara, la cara Pero déjame aclarar algo Sí, sí, sí Los elegiste vos los temas Porque si no la gente va a decir Que turros estos que le ponen el tema Que... Tremendo, tremendo No, bueno A Nico Kiatto se lo dedica No No, pobre Nico Que está en pareja No entendía nada No, bueno Este tema La verdad que estábamos acá con el equipo Y dijimos La última vez fuimos y cantamos Eres tú Y la verdad es que a mí tampoco Ahora jodemos con el escribano Y con todo Pero por ahí tampoco me gustaría Que esté él en un programa Y no sé Lo que sea ¿Qué? Y para ahí ¿Qué? ¿Qué está? Siento como que es difícil Es muy difícil En la vida del ser público Eso, viste Como que enterarte de todo De tu ex pareja Re Entonces como ahí Por respeto Como... Está muy bien Teniendo perfecto Lo que sí está perfecto No, era un chiste Lo que hacíamos por supuesto Obvio Y hasta junio mínimo No, aguantalo Porque para eso No, más también La soltería Más también Pero digo Está buenísimo igual Viste Como que algo quede Que a veces se termina Ustedes tendrán sus razones Y está muy bien Que las guarden Si las quieren guardar O que las compartan Si las quieren compartir Que viene a una terapia Como muy buena Que dependa de ustedes Sí, sí Pero está bueno terminar bien También Y digo Está buenísimo Comunicar eso también Sí, rey Viste Y es como dice Calamaro Si no termina Se contamina más Y nosotros nos despedimos En un momento que No, que estaba todo bien Y estaba todo lindo Pero tenemos mucha diferencia De edad Tenemos muchas etapas Diferentes de la vida Y fue decir Realmente tenemos que dar Este paso al costado Y mejor hacerlo De una forma sana Y bueno Estos de esas que aplica El contacto cero Que está muy de moda Ahora la gente es como No se habla nada Silencia Lo estamos intentando Lo estamos intentando Sí Ah, ok No hablamos Y justo el 16 Fue el cumple de él Entonces bueno Ahí de buena forma Pero hay linda conversación Pero tratamos del cero Bueno Y eso está bien también Eso está bien Sí Bueno Con Nico hiciste lo mismo Cuando te separaste Y con Nico Nos separamos como 7 veces Ah, ok Perfecto Tuvieron varias veces Otra vez Otra vez De años también O sea, estuvimos mucho Claro ¿Te hincharon mucho las bolas Cuando comunicó lo de Flor O no se afaste con eso? Hincharon mucho las bolas Los medios Que me hacían Estas falsas noticias Que dije Y esto y lo otro Pero hubo tanta falsa noticia Que dije Bueno, lo llamo a Nico Dije Vamos a hacer una canción Hablando de esto Ah, hice este picaflor Claro Le hice picaflor Y le mandé la letra Para que se fije todo Y Ay, muy bien Esa, obvio Y bueno Dijimos Vamos a reírnos un poco de esto En vez de que nos inventen Una falsa noticia De vuelta Como Me pasa mucho Que yo a veces Subestimo mis cosas Mi productora Todavía es chiquita Pero Si yo le empiezo A dar entidad Y a creer en eso Digo, bueno Voy yo a contar Desde mi productora Lo voy a contar Desde mi música Y al principio Me da ese vértigo De que sé que Muchos van a mirar Y van a decir Uy, ella está usando Algo de su vida personal Pero la verdad es que Si no lo cuento yo Lo cuentan otros De otra forma Muy bien Si vos quisiste abrir eso Vos podés elegir Cuando abrir Y cuando cerrar Cuando quieras El otro También puede enojarse Y no enojarse Y también está en su derecho Y digo Y ya está Pero fue algo lindo Viste Como mostrarle el tema O bueno En este caso también Con Luke Hicimos Eres tú Y bueno Y ahora sacar esta canción Y como me gusta Ese respeto Viste Porque al fin y al cabo La gente ve algo Me pasaba mucho En combate Que me decían Está todo arreglado Y no No estaba todo arreglado De verdad En ese momento Con Mika Nos odiábamos Y luchábamos A muerte Por nuestro sueño Que era ganarlo Y ahora me di cuenta Que sí Que hay cosas Que se puede decir Tipo Che voy a sacar esta canción No hay ningún problema Bueno Cambiale esto Listo Y mantarlo así Muy bien Me parece muy bien No me digas ¿Qué pasó? Espera que se me está haciendo la cosa Pero acá estoy ¿Qué te pasó? Se me... Sí, se viene la pregunta picante Ay, mirá Veníamos bien Es de mis amigos de McDonald's Sí Esto termina bien Porque termina rico Picadente Qué fuerte la pregunta Ay, ay, ay Muy fuerte El corazón Noelia Marzol A Laurita Fernández ¡Qué guacho! Estamos muy bien con las dos Pero Noelia Marzol Es muy linda La verdad Que cuando pasó Todo el malentendido Yo enseguida Le mandé Porque más allá De que no somos No somos amigas Pero viste Cuando uno dice No somos amigas Es algo medio fuerte Sí, claro Sino que somos conocidas Con buena onda Habíamos tenido Un ex en cuestión Nos habían contado Diferentes Versiones Diferentes versiones De la historia Y estuvo re bueno Terminamos aclarando todo Y me encontré Una mujer muy linda Es lo más Son las dos lo más Y bueno Y después nosotros Solucionamos todo al toque Pero rendía mucho En los programas de Chimentos Y seguían Seguían hablando de eso Y metiéndole fuego Pero ahora encima La quiero un poco más Porque también Johnny y Dama Que son grandes desamigos Les hicieron muy amigos de No Entonces ahora Todo familia Otra tribu Bueno, viste Cuando se te suelta La lengua Y de repente La picás Bueno, así pasó En McDonald's Ahora que llegó La nueva Gran Tasty Spicy Una hamburguesa Que tiene la clásica Salsa Tasty Con un toque justo De picante ¿Estamos? Yo Pobre Flor Siempre vine con la mejor onda Cada vez le hacen No, vení Vení Te viniste a caja conmigo Ay, volví la caja Vamos acá por atrás ¿Qué hablás? La otra vez Fui con un pelete La cajita Lo que No Viste 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 en cara Vimos en tus redes Uno expreso de sus redes Hoy por hoy En esta caja Hay cosas adentro Yo te voy a decir ¿Qué habrá? ¿Hay olor? Hay aroma Hay aroma Es heno de Pravia De mi abuela Tremendo Paco Paco digo la fragancia Sí, sí Citas Porque esto me dicen Claro Sí De un desafío Que hizo Flor Viña En sus redes Lo puedo mostrar A la uno Ah, no, no A la caja Ahí está ¿Qué te estás metiendo En la boca? No Una hamburguesa Y yo morfó fuerte Fui criada Los Viña Los Viña comemos muy bien No te lo quiero recordar Pero tu ex decías chanchito Yo me acuerdo ¿Cuánto has notado? Ya estamos De la elección Entonces ¿Qué me dijiste José Núñez? No te escuché Ah, abrimos ¿Abrimos la caja? No ¿Abrimos? ¿Abrimos? ¿Quién es que la abra? Sí ¿Y después? ¿Corté? ¿Labro? Sí Abril ¿Qué hay? ¡Oh! ¿Qué hay? ¡Son gigantes! No, no, Gran Tasty de McDonald's Tiene genial Ay, por el hambre que tenés Mirá, Fran está que se sale de acá ¿Y lo hacemos ahora o lo hacemos ahora? Ay, ahora Ay, qué rico Uy, a ver Una mordidita Como diría Ricky Este es spicy Sí Este es spicy Ay, encima Estoy ready, estoy ready Estamos ready, ¿no? Ay, ay, ay Pero vamos a competir Pero vamos a competir Si vamos a competir Uy, la ¿De una? ¿Tienes salsa tasty? ¿Vamos a la competencia? Sí Ay, me viene muy bien, Fede Es el mordisco más grande Ay, le estás abriendo Me viene muy bien Tú un día mostrarlo Qué rico Qué bien, qué bien Tú también eterno Vamos a ver cómo termina esto Vos también vas a tener muchos memes Porque yo te recuerdo Que vos también estás soltero Muerte de hambre ¿Qué pasa con esto? Nada, que estás soltero Y que... Yo tengo muchos amigos interesados en vos ¡Ah! ¡Adiós! Y das como una cosa como... Das muy exclusive Como que hay muchos... ¡Ah! Se animan a ti Soy braga Mirá ¿Exclusive o no exclusivo? ¿Quién tiene la boca más grande? ¡Adiós, Steve! ¡Ay, qué rico! Esper, por favor Vos podés más que eso A ver, a ver ¿Pica? Pica, pica Pica dente ¿Ah, este pica mucho? Dale, flor de una No, para nada Me voy a dar todo Vos podés ¡Ah, es re grande! ¡Es re grande! ¿Y eso que venís de...? A ver... ¡No! ¡No! ¡Vamos a ir comiendo nosotros! ¡A ver! Ahora... ¡Ey! ¡Ey! A ver... Ah, no, me regarcó, eh Me había más grande y ya ¿Vas a poder ahora? Seguí comiendo que va un perito Si lo que querés es divertirte En vivir una experiencia sin igual Ingresá a betson.bet.ar Y descubrí por qué Betson es el sitio de apuestas online Más divertido de Argentina Disfruta los mejores slots Casinos en vivo Blackjack Y si sos fanático de los deportes Tenés las mejores cuotas deportivas Para todos los eventos del mundo Además, duplican tu primer depósito Hasta 100.000 pesos Ya sabés Jugar responsablemente en Betson Tu sitio de apuestas online Y seguís A mí que... ¿Cómo, Fer? ¿Cómo, Fer? ¿Qué rey? Ahora llamamos a la chiqui Sí Y ya volvemos Con más flor viña En nuestra lente Cumplimos un año Y estamos festejados Con el espacio Qué rico Gracias, Flor De mi corazón Sos lo más Te llevas la hamburguesa Te llevas todo Sí, amo Siempre es un placer recibirte Maestro, un placer acá Nos vamos cantando de nuevo Que hoy salió Puedo Solita Todas las plataformas digitales YouTube, Spotify, todo En tus redes está toda la data ahí Exacto, está todo ahí Y nosotros nos vemos mañana Como te digo, todas las noches Y hoy más que nunca Sueñen cosas lindas Que seguro se cumplen Feliz cumple Anoche al dente A todo este equipo maravilloso De América Y de Jotax Que hace posible Este programa de hace año Y sobre todo A ustedes que están ahí Acompañándonos Todas las noches Nos hace muy felices Poder acompañarlos Nos vamos cantando Y nos vemos mañana ¡Vamos! ¡Vamos! Dice Que puedo solita Tú me enseñaste ¡Arriba esos palmas! Que puedo solita Que si soy fuerte Traumbo en gloria Lo que es derrotar Si con mis lágrimas Si sigo Aunque esté rota ¡Vamos! Que puedo solita Aunque el fantasma El tiempo no es el que cura Soy yo la que elige Curarme Crecer Aunque cueste Perderte Mi amado Tengo que aprender A soltar el pasado Ese capítulo de vida Se llama Mi turno Soy la autora Del presente Del mejor futuro Soy la llave La caja Lo blanco Lo oscuro Soy las alas ¡Vamos! ¡Se suman las chicas! Y la cortamos ahí ¡Bravo!